hermano cuerdas a qué se refiere segunda de timoteo 2 23 cuando dice evita las cuestiones necias e insensatas que son esas cosas necias e insensatas que nosotros no debemos perder el tiempo en discusiones cuando la persona discute se acalora se enoja y puede llegar a ofender el uno al otro cuestiones necias y genealogía de eso se ocupa el mundo de eso se ocupan los necios la biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado el que ahorra sus palabras tiene sabiduría y aún los necios cuando callan son tenidos por sabe